¿Cómo es el bagacío que cae aquí en el sector del ingenio? El sector del ingenio es un bagacío que está haciendo daño a los niños, a todas las personas que están acá en el ingenio. La cucurrea del ingenio, tanto también la calle Vázquez, la calle Probaño también. ¿En qué horario más se manifiesta este...? Un bagacío ectomológico, porque eso es una enfermedad que... Es un bagacío que después los niños, las personas respiran, y eso va a los pulmones, y eso da daño. Y como se llama la fábrica, debe de ver esos problemas. La empresa Azucaragro. Este problema de la contaminación lamentable aquí en el ingenio, ¿cómo se vive? ¿Cómo está? Acá en el ingenio es pésimo, pésimo. Si bien he dicho que la empresa no tanto abusa a los trabajadores, abusa a toda la humanidad, porque no les interesa la salud. Dígame, aparte del olor, el bagacío es profundo, ¿cae así cierta...? Sí, 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 todo el día, todo el día cae, todo el día cae. ¿Ustedes, como polores del ingenio, se han organizado para protestar contra ellos? Estamos tratando de agruparnos, sí. Aparte yo de ser... También tengo el cargo de rededor político. Ya. Y por lo que veo... Como autoridad, yo estaba viendo eso con un grupo de gente para tratar de reclamar, porque la empresa no quiere saber nada, no quiere ni reubicarnos. Pedimos que no reubiquen, también hacen lo imposible. Más de los que viven allá, ¿ve? Ellos son los que más reclaman que por polvío, que les cae, dicen los pechos para su casa. A veces no pueden ni comer ellos tranquilos porque están con el polvío. Esa es la mala inquietud que tienen estos pueblos. Y eso y los pueblos, miren el pueblo cómo está creciendo. Estamos abandonados, no solo por la empresa, sino también hasta por el mismo municipio. Ofrece hacer una obra de asaltado, nada tampoco lo hace. He dejado. Gracias. Gracias. Gracias.